¡Gracias! Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Por la ribera se ven Arbustos y cocoteros Los negros pescadores En canoa vienen ya Como lanzas van hundiendo Sobre el lomo su cañal Las noches iluminadas Me recuerdan a el Edén Por todas partes pendidas Estrellitas allá se ven ¡Rema, reman! ¡Que va llegando, Juan! ¡Rema, reman! ¡Que va llegando ya! ¡Rema, reman! ¡Rema, ligero, Juan! ¡Rema, reman! ¡Que va llegando el baile! ¡Qué linda la fiesta es En un 8 de diciembre! ¡Qué linda la fiesta es En un 8 de diciembre! Las zonas de traqui, traqui ¡Qué sabroso amanecer! Con ese ambiente perdido Me dan ganas de beber La paz cuando se avecina Anuncia la Navidad Un año nuevo se espera Me dan ganas de tomar Toma, toma Toma, toma Toma, toma Te vamos a bailar Toma, toma Toma, toma Toma, te trago, Juan Toma, toma Vamos a amanecer Para mi compadre, Juan maestro Y mi tío, Abel maestro En la misal ¡Hombre de trabajo! Cariño para Daniela, Javier Andrés Que esperan los amores de papabuelo ¡Baila, baila, baila, bailar! Pero que sabrosas son Las fiestas de carnavales Pero que sabrosas son Las fiestas de carnavales Las retas y disfraces Las comparsas vienen ya Con el golpe de taporas A la cumbia invita más Con la batalla de flores El desorden se formó Con las rosas y a las reinas Alegrina el corazón Baila, baila, baila la cumbia Juan, baila, baila, que llego el carnaval Baila, baila, baila la cumbia Juan, baila, baila, vamos a carnavalear Que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre, pero que linda la fiesta es, en un 8 de diciembre El tonal del traqui traqui, que sabroso amanecer, con ese año que he prendido, me da ganas de beber La magua que se avecina, anuncia la navidad, un año nuevo se espera, que dan ganas de tomar Toma, toma, tomate el trago Juan, que vamos a bailar, que vamos a gozar Por la libera se ven, arbustos y pocoteros, por la libera se ven, arbustos y pocoteros Los negros pescadores en camoa vienen ya, como lanzaban un viento sobre el lobo su cañal Las noches iluminadas, me respetan el edén, por todas partes vestidas, estrellitas ya se ven Rema, 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 rema ligero Juan, rema, rema, que vamos a llegar Rema, 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 que voy llegando al baile Hoy llegan los barcos, que están ganasos, que van a hacer Encierra, el Ángel Ramírez, Julio Manuel Dandón